que ha ocurrido en las últimas horas y precisamente tiene que ver con el regreso de aproximadamente, ahí estamos viendo las imágenes, de 22 rescatistas. Son 22 rescatistas de los cuerpos de socorro de Cruz Verde que estuvieron realizando labores de rescate en la nación de Honduras, específicamente en Choluma. Estas personas estuvieron por aproximadamente 12 días trabajando en, como les repetimos, en labores de búsqueda y como ustedes están viendo ahí en las imágenes, ellos al regresar aquí al territorio nacional hicieron una oración porque todos sus rescatistas han regresado con bien y dicen sentirse muy bien por haber realizado ese trabajo. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente de Cruz Verde, Luis Lainez y otro miembro también de esta corporación. Veamos. Como Cruz Verde salvadoreña nos sentimos satisfechos, ya esto es una misión cumplida de parte de nosotros como entidad, como Cruz Verde salvadoreña nos sentimos que hemos llegado a nuestro objetivo que es salvar vidas. Durante más de tres, cuatro días sin comer, sin agua, entonces el trabajo del equipo fue bastante arduo, en poder recuperar a todas esas personas y llevarlas a una zona de albergue donde se les pudiera brindar servicios de agua, alimentación, servicios médicos.